Un hombre armado con un cuchillo mató el jueves a su madre y a su hermana e hirió a otra persona en una localidad a 30 kilómetros de París. El atacante fue abatido por la policía cuando salió de la casa donde se había atrincherado. En un primer momento se desconocían las razones del ataque, aunque el grupo yihadista Estado Islámico se atribuyó la autoría a través de su agencia de propaganda. Fue más bien un lado, digamos, de desequilibrio, más que alguien comprometido y alguien que pudiera, por ejemplo, responder a órdenes y consignas de organizaciones terroristas y del grupo Estado Islámico en particular. El sospechoso estaba fichado desde 2016 por apología del terrorismo según una fuente de seguridad, pero dada la identidad de las víctimas, la policía exploraba también la pista de un drama familiar. Expertos han pedido cautela sobre los anuncios del grupo Estado Islámico, que tuvo durante mucho tiempo la reputación de solo adjudicarse los atentados que había organizado o inspirado. Sin embargo, en el último año han surgido dudas sobre la veracidad de sus reivindicaciones.